¿Cómo es posible, muere esta persona a las, si no tengo mal el dato, 15 minutos antes de las 6 de la mañana saliendo de un bar? Todo el mundo se preguntó, ¿y quién fue? ¿y cómo fue? Y yo me pregunto, ¿qué hacía ese bar abierto a esa hora? Creo yo que si ese bar no hubiera estado abierto a esa hora, tal vez no se hubiera evitado la muerte. Pero sí nos podemos evitar muchas cosas que están sucediendo en nuestro municipio. Tenemos que revisar ese tema y estaremos puntualmente dando resultados en esa situación porque considero yo que es algo más allá de la seguridad, es un tema social y es algo que la misma gente lo ha estado pidiendo. ¡Gracias!